Iniciamos con la conferencia, con el profesor Juan Carlos Campos, arrancamos contigo, Fernanda Arellano. Gracias, Carlos. Profe, buenas noches. Fernanda Arellano para... Buenas noches, Fernanda. Pues ya se ve todavía más lejana la posibilidad de entrar a esta liguilla. ¿Qué le faltó a tu equipo el día de hoy, tomando en cuenta también algunos errores arbitrales, por supuesto? Sí, este... yo creo que el primer tiempo no mostramos lo que veníamos mostrando, ¿no? Esa agresividad, esa intensidad con la que veníamos jugando los partidos. Salimos con muchas imprecisiones, nerviosismo, y así es más difícil jugar al fútbol, ¿no? Como lo veníamos haciendo. Entonces creo que regalamos el primer tiempo, entre que estábamos tensos, imprecisos, y no logramos soltarnos. Entonces, esa fue parte importante del partido, el regalar medio tiempo. Entonces, ya para el segundo tiempo se platicó, y la verdad se hizo un muy buen segundo tiempo, a pesar de que nos anotan primero, pero tuvimos buena capacidad de reacción. Lamentablemente ahí el penal fallado por nosotros, yo creo que de ahí nos fuimos para abajo, ya no pudimos volver a lo que estábamos jugando, nos descontrolamos un poco, nos desordenamos, por el afán de llegar más con juego directo o con balonazos a hacerle daño al rival. Y yo creo que ahí partió mucho, ¿no? Ya después del penal fallado, no logramos mantener la intensidad con la que veníamos jugando, y ni el orden, nos desordenamos. Yo creo que por ahí vino la derrota también. Guadalupe Murillo. Gracias, profesor. Buenas noches, Guadalupe Murillo. Buenas noches, Guadalupe. Oiga, profesor, sí me gustaría saber su opinión hoy del arbitraje, que sí se vio muy titubeante, tal vez para ambos lados, pero sí realmente, tal vez hasta con falta de experiencia, pero sí me gustaría saber su opinión. Gracias. Sí, mira, bueno, nosotros no acostumbramos a hablar del arbitraje. La verdad, yo creo que ellos tienen gente que les llama la atención y que las esté checando y las evalúe, los trabajos, pero me pareció, coincido contigo, a lo mejor falta de experiencia. Yo la verdad no tenía el gusto de conocer al profesor que nos tocó, que le tocó pitar hoy, y sí lo noté con cierto nerviosismo. Entonces, yo creo que le ganó o le pudo un poco ese tema, la inexperiencia que puede haber tenido. Entonces, yo creo que por ese lado. Fueron decisiones importantes, jugadas importantes, donde lamentablemente se equivoca, entonces, pues sí nos afectó también, nos afectó en el marcador. Pero como te digo, ya habrá gente encargada de evaluar su trabajo y de tomar las medidas necesarias. Buenas noches, profe. Eduardo Valiendo de... Buenas noches, Eduardo. Ya lo comentaban hace un momento, se ve lejana la posibilidad de calificar. Aún así, todavía quedan nueve puntos por disputar y son partidos que podrían darse esos puntos. Pero en general, ¿qué rescata de este partido, de lo que hizo bien su equipo, y de qué manera podrían pelear para buscar esos últimos nueve puntos que les pudieran dar, pues, por lo menos el intentar meterse a esa liguilla? Sí, como comentas, se ve lejano, pero todavía ahí depende de nosotros. Tenemos que sacar los nueve puntos y vamos contra equipos que están arriba de nosotros. Entonces, se puede todavía y tenemos que ir a jugarnos la... Si así se puede decir, en los tres partidos que nos quedan. Y de lo otro que mencionas, vamos a tratar de mantener la mentalidad como la hemos tenido, de que no se han dado resultados, pero tampoco hemos decaído tanto en lo mental. Entonces, tratar de... Ahora que regresemos a los entrenamientos, tratar de estar con el ánimo a tope. Son partidos y son, desgraciadamente, yo creo que los partidos que menos nos han generado, nos han ganado los equipos. Entonces, hay que sacar lo positivo viendo el video, más allá de las equivocaciones que pudo haber con los árbitros, había que analizarlas también. Y de ahí rescatar... Yo creo que la actitud, tuvimos mucha capacidad de reacción. Nunca bajamos los brazos. Estuvimos por ahí con un poco de desorden en los últimos minutos, pero era por el afán de querer empatar. Pero nunca bajamos los brazos. Siempre con el ADN del club por delante, y yo creo que eso es lo rescatable del partido. Les agradecemos por que se han pasado una muy buena noche. Buenas noches, gracias.